Por esta senda que he conocido, que me ha mostrado mi Salvador, voy caminando y más prosigo, porque me guía mi Salvador. Voy caminando, voy meditando, cuando me cruzo en la soledad. Oh Dios bendito, tú que conoces, sé que a tu Hijo tú guardarás. Es mi oración, es mi lamento, cuando la noche avanza ya. En esta senda de los peligros, sé que a tu Hijo tú guardarás. Desde que a Cristo he recibido, por fiel testigo en mi corazón, me ha permitido que yo me goce, en muchas partes con mi Señor. Ahora mismo les manifiesto, que siento gozo en mi corazón. Ando y predico, y les explico, que en Cristo es firme mi habitación.